Se abre de esta manera el segmento de Taekwondo en Simplemente Corrientes. Son los cierres. Nos quedan un par de torneos, uno en Curuzú el 11 de noviembre, que vamos un poco más de 300 competidores de corrientes, después el 25 de noviembre un Open en Brasil, el sexto Open, y después estamos con cursos y exámenes finales. De acá hasta diciembre es así. Lo último que realizamos fue la semana pasada en el Club Atlético Pingüino, dicté un curso para 180 alumnos, muy lindo el curso, duró 4 horas, participaron alumnos de todas las filiales, y también hicimos entrega de los pisos de Goma Eva, donde se practica Taekwondo, para las filiales del barrio San Jerónimo y Molina Punta. Y también hicimos la presentación de 100 camperas deportivas para nuestros competidores, que son las 100 primeras camperas de un proyecto que tenemos para que todos tengan su campera, digamos, vamos haciendo por parte, oficializamos la entrega ahí en el mismo curso también a los 100 primeros alumnos. Actividad intensa es muy variada por lo visto. Y bueno, el Taekwondo es así, el Taekwondo es multifacético, no es solamente un arte marcial que uno se prepara para la autodefensa, sino tiene la faz deportiva, y después hay exhibiciones, exámenes, cursos, seminarios, campamentos, clases grupales, o sea, es muy social el Taekwondo. Y obviamente que detrás de cada evento, detrás de cada actividad, está la familia apoyando. Por eso siempre destaco lo noble que es el Taekwondo y TEF, porque además de que participe toda la familia y es multifacético en todo lo que podemos hacer, lo pueden practicar los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, los adolescentes, o sea, abarca todas las edades, indistintamente el sexo también. Todavía no termina este año y seguramente ya se piensa en lo que viene para el próximo. Ah, sí, el 2013 ya está el calendario. Lo más grosso, que tenemos cuatro clasificados para la Copa del Mundo de Corea del Sur, que se hace entre el 30 de julio y el 6 de agosto en Seúl. Así que eso es lo más grosso y después tengo mucho más para contarte. ¡Gracias!